Satoshi Nakamoto es el seudónimo del responsable de uno de los inventos más revolucionarios de los últimos tiempos, el Bitcoin. Pese a que esta criptomoneda comenzó a funcionar en 2009, todavía se desconoce la verdadera identidad de su creador. ¿Quién inventó el Bitcoin? La forma de concebir el dinero ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La moneda nació como la herramienta que permitía intercambiar, comprar y vender cosas. Pero antes de las monedas ya habían sido creados los bancos. Esto fue así debido a que se requería de una estructura burocrática que le concediera validez a ese dinero. El billete se instaló recién a partir del siglo XVII en Europa, debido al incremento de la actividad económica y comercial. Cada país comenzó a tener su propia moneda nacional, avalada por su Estado y en una cantidad respaldada por sus reservas de oro. Así nació el patrón oro, un mecanismo que fijaba la emisión de monedas y billetes en un país en función de sus reservas de oro. Esto permitía que cada uno de ellos mantuviera una cantidad de dinero en circulación estable. Y en el plano internacional permitía fijar las tasas de cambio entre monedas. Pero en el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, los países comenzaron a emitir más dinero del que les correspondía para poder paliar las sucesivas crisis económicas. Cuando Nixon anunció la eliminación del patrón oro, se produjo un cambio sustancial. Se pasó del llamado dinero fiduciario al dinero fíat. Esto significa que el dinero, sea en la moneda que sea, pasó a tener el valor que la comunidad decidía concederle. Sin ninguna relación con sus reservas físicas. A partir de ese momento, cada país podía emitir tantos billetes como quisiera. En los años 80, se popularizaron los cheques y las tarjetas de crédito y de débito. Este fue un avance en la forma de concebir el dinero, porque se comenzó a utilizar una tecnología electrónica para acceder al mismo, sin que sea necesario tenerlo físicamente. En 2008, estalló la crisis financiera global, lo que sacó a la luz la vulnerabilidad de los sistemas bancarios y la creciente desconfianza de la población hacia las instituciones financieras. Esta situación creó el entorno necesario para que sucediera lo que el ganador del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, anticipó en 1999. Esto lo concretó Satoshi Nakamoto, cuando a fines de 2008, publicó el artículo Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario. Así, se inició una nueva etapa. La del dinero digital. Si querés apoyar este proyecto, suscríbete a nuestro canal y activá las notificaciones. La verdadera identidad de Satoshi Nakamoto es un completo misterio. Y hasta se ha llegado a considerar la posibilidad de que no sea una sola persona, por el nivel de complejidad del sistema. Tras la emisión del bloque Génesis, que fueron las primeras Bitcoins emitidas allá por 2009, el sistema se fue haciendo cada vez más popular y más personas comenzaron a adquirir esta moneda. Como el registro de Bitcoin es público, y Satoshi fue el primero en realizar una transacción. Se sabe que los Bitcoins que posee lo convierten en una de las personas más ricas del mundo. Inicialmente, se presentó como una persona que vivía en Japón y que había nacido en 1975. Aunque estos datos nunca fueron corroborados. En 2010, dejó de participar en foros y debates en la red y entregó el control del repositorio del código fuente y la clave de alerta de la red a Gavin Andresen, un desarrollador de software que colaboró con Bitcoin en sus inicios. Después de eso, desapareció completamente. Pero ¿de qué se trata esta moneda y cómo funciona? El Bitcoin es una moneda digital descentralizada. No tiene un soporte físico ni una autoridad central que la administre. Además, está desvinculada de cualquier entidad bancaria o gubernamental. Con lo cual, aquellos que operan con Bitcoin pueden realizar transferencias de dinero sin intermediarios y de manera anónima. Los mineros son los responsables de validar las transacciones que realizan entre sí los distintos usuarios. Una vez efectuado ese registro, este es compartido con el resto de los mineros, ya que la mayoría de ellos debe corroborar que sea correcto. Las transacciones verificadas son registradas en la blockchain, que es una contabilidad pública compartida a la que tienen acceso todos los usuarios de Bitcoin. Satoshi pensó este sistema para que fuera inmutable e infalsificable. El Bitcoin fue el puntapié para el desarrollo de otras tantas monedas digitales. Hay quienes desconfían de esta nueva forma de concebir el dinero y hay quienes piensan que es el futuro. Lo cierto es que esta moneda plantea una innovación no solo a nivel económico, sino también tecnológico, que viene a desafiar las formas tradicionales de concebir al dinero y a las instituciones que lo administran. Escribimos a la tecnología tecnológica de crear un registro de intercambio de intercambio de intercambio, de intercambio de intercambio, de intercambio de intercambio, de intercambio de intercambio, incluso de nuestros propios personales de intercambios en una totalmente nueva forma. Pero volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Quién es el creador de esta moneda digital? En 2014, unos periodistas identificaron a un ingeniero informático llamado Dorian Satoshi Nakamoto. Vivía en California, cerca de Hal Finney, un criptógrafo que casualmente fue la primera persona que recibió una transferencia en bitcoins. Pero Dorian rápidamente se encargó de desmentir esta información. Una vez descartada esta versión, los focos se pusieron sobre el propio Hal Finney. Pero para ese entonces, Hal estaba transitando una enfermedad terminal. Falleció en agosto de 2014, por lo que esta información nunca fue confirmada ni desmentida. En 2015, una investigación periodística señaló a un informático llamado Craig Wright como el creador del bitcoin. Lejos de negarlo, Craig afirmó que él era Satoshi Nakamoto. Aunque rápidamente, miembros de la comunidad bitcoin lo acusaron de ser un fraude. Craig aseguró que iba a probar que era Satoshi Nakamoto, demostrando que tenía acceso a la primera transacción de esa moneda. Pero esta prueba nunca logró concretarse. Así lo afirmó Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, cuya criptomoneda es la segunda más importante del mercado. Él tuvo la oportunidad de tomar dos pasos diferentes pasos de proveer que él es Satoshi Nakamoto. Una pasos pasos sería, hacer ese tipo de prueba exacto, hacer un signo de la primera primera bitcoin, poner el signo en publico, hacer un simple 10 line blog post, hacer un blog que nadie puede verificar que él es Satoshi Nakamoto. Sin embargo, ha estado haciendo este camino, donde ha escrito un gran blog posto con 200 lines, que es muy confuso, y solo ha demostrado ese signo a algunos selectores, y deberíamos creerlo. Así que si tienes una buena manera de proveer algo, y una buena manera de proveer algo, y elegís una buena manera, entonces eso significa, la probabilidad es que eso significa que no podías hacer la buena manera en el primer lugar. También se mencionó al informático Nick Szabo, por sus conocimientos sobre las criptomonedas. Aunque éste siempre lo ha negado. Las teorías más extrañas llegaron a plantear que Satoshi Nakamoto es un acrónimo conformado por cuatro compañías tecnológicas líderes, como son Samsung, Toshiba, Nakamichi y Motorola. Otra de las especulaciones sostiene que Bitcoin es una creación de la CIA, o de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Pese a que muchas personas fueron señaladas de ser Satoshi Nakamoto, hasta ahora nadie ha logrado dar con el verdadero creador de esta moneda digital. Lo cierto es que desde 2010 no volvió a aparecer públicamente, y hay quienes piensan que puede estar muerto. ¿Quién es el creador de Bitcoin? ¿Se revelará en algún momento su verdadera identidad? Dejanos tu comentario. Queremos contarte que a partir de ahora lanzamos las membresías de Anomalías. Si te gusta nuestro contenido te invitamos a que te hagas miembro del canal. Con un aporte mensual vas a poder participar de votaciones para elegir los próximos casos a investigar y podrás acceder a los videos de manera anticipada. Además nos vas a poder acompañar mientras investigamos, grabamos y editamos los episodios.